Ey, antes que nada, este video no es que compres un montón de cosas baratas para que después las vendas más caras o no necesitas un millón de dólares, un millón de seguidores para poder crear una de estas fuentes de ingreso Sabiendo esto, empecemos En este video les hablaré sobre 3 nuevas ideas para generar nuevas fuentes de ingreso Realmente son trabajos adicionales o complementarios que tú en vuelta de algunos días puedes crear y en vuelta de tan solo un mes puedes generar nuevos ingresos Que por cierto, eso es muy bueno para nuestras finanzas En vez de estar buscando donde ahorrarte 50 pesos, ahorrarte 100 pesos, ahorrarte 500 pesos ¿Por qué mejor no hallamos la manera de poder crear 5 mil pesos más al mes? 7 mil pesos más al mes 20 mil pesos adicionales al mes ¿Qué? ¿A poco eso no se escucha más satisfactorio o más valioso que andarte ahorrando 100, 200 pesos? Bueno, dejar de gastar en las cosas innecesarias también es muy bueno, pero eso será para otro video En este video les daré algunos trabajos complementarios para que tú puedas obtener algunas ideas nuevas para que tú puedas hacer y generar nuevos ingresos El primer ejemplo sería vender gorras ¿A quién les venderás esas gorras? Se las vas a vender a tus amigos, a tu familia, a la gente que conozcas A todo el mundo que está a tu alrededor, a todos tus conocidos Bueno, ¿por qué gorras? No tienen que ser necesariamente gorras Pueden ser playeras, jeans, accesorios No es exclusivamente ropa Pueden ser también libretas, sillas O cualquier cosa que tú tengas la facilidad Con un amigo o alguien Que tú sepas que puedes tú comprarlas y venderlas Yo no sé Algo físico que tengas la posibilidad De hacer Lo que puedes hacer con esto Es dedicarle unas cuantas horas A buscar fotos en Instagram En Tumblr En Pinterest Logotipos Diseños que a ti te gusten Y ya que tú encuentres esos diseños Solo los llevas con las personas Que tú ya sabes que los pueden hacer A que te los creen en la vida real Aquí les estaré poniendo un ejemplo Esta página se llama Gorras Marquitos Toys Ellos lo que hicieron fue Sacaron su producto Le tomaron unas fotos Las subieron a su página de Instagram Y eso hace que la gente pueda verlos Y cuando los busque vea todos sus diseños Eso es muy fácil y sencillo Así es como la gente empieza Tú podrías empezar así Y compartirlo a tus amigos A tus familiares Y a todos sus conocidos De esa manera te darías a conocer Lo único que tienen que hacer Es mandar a hacer su producto Tomarle fotos a sus productos Crear un catálogo O una página Y empezar a compartirlas Por todos lados De esa manera Ustedes van a empezar a generar ventas Lo pueden lograr hacer En dos o tres semanas Y en solo dos o tres semanas Ustedes pueden generar Una nueva fuente de ingresos Claro Eventualmente Esto va a ir escalando Al principio Empezaste con tus amigos Con tu familia Con tus conocidos Pero eventualmente Tu negocio va a ir creciendo Y a como vaya creciendo Tú tienes que encontrar Nuevos lugares Donde poderte publicar Como puede ser Mercado Libre Facebook Market Amazon Entre otros La alternativa digital Es la que más te pudiera ayudar Para escalar este tipo de negocio El problema de este tipo de negocio Es que no puede escalar Muy rápidamente Ya que son productos físicos Si fueran productos digitales Fuera muchísimo más fácil Pero utilizar una plataforma Como Sendot Te podría hacer Todo el proceso más fácil Ya que cuando tú empiezas Es un proceso muy manual Ya que las personas Tienen que enviarte mensaje Para decirte que quieren el producto Tienes que recibir los depósitos Y aparte tienes que enviar Todos los productos Que tú estás vendiendo Ya con la plantilla Con la ayuda Con la ayuda De la plataforma de Sendot Te pudiera ayudar A automatizar Todas las cosas Que más pudieras O para hacerlas más eficientes Ahora vamos a hablar Del segundo punto Da clases en videollamada Si sabes algún idioma Si sabes tocar la guitarra Si sabes matemáticas Si sabes cualquier cosa Donde tú puedas enseñar Es muy muy bueno Sobre todo cuando ahorita Las clases son en internet Inmediatamente Tener una clase online Te pone en el tope Eso ya puede ser muy escalable Hasta cierto punto El problema ahí Que es que tú estás dando la clase Entonces tú estás Usando tu tiempo para ello Si tú vas a dar Una clase de dos horas Te va a quitar Dos horas de tu tiempo Más aparte Revisar tareas Y hacer el plan de estudio Imaginemos que tú sabes Tocar la guitarra Y quieres empezar a dar clases Vas a dar dos horas De clases a la semana Por 500 pesos al mes Entonces Tú alcanzas a tener Un grupo de 5 personas Entonces Eso quiere decir Que tú al mes Estás generando 5 mil pesos extras Por dos horas a la semana De tu tiempo Eso es muy bueno ¿Entendiste? Solo por dos horas a la semana Obtuviste 5 mil pesos extra Al mes Esto es muy fácil De conseguirlo Solo tienes que saber Cuánto vas a cobrar Y qué tanto tiempo Le vas a dedicar a ello Pongamos un ejemplo Más sencillo Hace algunas semanas Empecé con mis clases de inglés Y estoy pagando 200 dólares Aproximadamente Por tres horas De clases a la semana Mensualmente En mi grupo Somos 5 personas Eso quiere decir Que mi maestra Está ganando Mil dólares Mensualmente Extra Su trabajo Porque ella tiene Un trabajo Y ese es un trabajo Complementario Imaginemos Que mi maestra Puede obtener 4 grupos De 5 personas Eso quiere decir Que ella al mes Estará ganando 4 mil dólares Extras Yo con 4 mil dólares Ya me saldría de ahí Para dedicarle Todo mi tiempo A ello Porque es un trabajo Que puede estar Puede seguir escalando Si ella deja su trabajo Ella puede llegar a obtener 8 grupos De 5 personas Si lo llega a lograr Solo serían 3 horas de su día Y el de más tiempo Lo pudiera Lo pudiera Gastar como ella quisiera Saliendo Yendo con su familia Saliendo A comer Cualquier cosa Que ella disfrutara Esto ya se está escuchando Muy bien ¿Verdad? Ahora La alternativa digital Supongamos que mi profe Para poder crear Su clase Dura 20 horas Que son las 20 horas Que tienes que estar Con nosotros Diciéndonos Que hacer Ok Ahora Supongamos que ella Graba un video Para dar Esa clase de 20 horas Pero Para crear ese video De 20 horas No va a durar Esas 20 horas Va a durar aproximadamente 200 horas Para hacerlo Va a ser mucho más cansado Mucho más difícil Pero en el momento Que ella pueda acabar Ese video Ya con la clase Ella después de esto Ya no tiene que hacer Nada Lo único Que tendría que hacer Sería compartirlo Con Con sus amigos Con su familia Con sus conocidos Diciéndoles Ey Puedo enseñarte inglés Ey Puedo enseñarle inglés A tus hijos Ey Puedo enseñarle inglés A quien sea ¿Cómo? Con estos videos Y solamente cobro tanto Imagínense Al ser digital Ella puede No llegar a Solamente 5 estudiantes Ella puede llegar Con el mismo esfuerzo Que lo hizo Para 5 estudiantes Lo puede llegar Con el mismo esfuerzo Puede llegar a 10 estudiantes Con ese mismo esfuerzo Puede llegar a 100 estudiantes Mil estudiantes O Un millón de estudiantes ¿A poco no se escucha mejor? Claro Esa alternativa Te llevaría un poco Más de tiempo Para empezar A obtener resultados Pero podrías empezar Con tus amigos Familiares O conocidos Idea número 3 Dibuja Si te gusta dibujar Es muy sencillo Solo intenta dibujarte A ti Intenta dibujarte A tu pareja A tu mamá A tu papá A tu perro A tu gato Y ya que tengas Todos esos dibujos Solamente haces un catálogo Ya que tengas Tu catálogo armado Lo puedes Compartir En Facebook En Instagram En Twitter En cualquier red social Donde las demás personas Puedan verlo Al momento de que ellos Verlos Ellos te van a empezar A preguntar Que si como Que si ellos Pueden obtener Tus dibujos O que si puedes Dibujarlos a ellos Que si puedes dibujarlos A sus animales A sus A sus bebés A cualquier cosa Y de esa manera Tú con los dibujos De tus mismos clientes Puedes agregarlos A tu catálogo Y para que las demás Personas Puedan seguir Pidiéndote Más dibujos De hasta dibujar personas Hasta los logotipos De empresas Ahora Para escalar tu negocio Lo que puedes hacer Es crearte una página En Instagram Poner Todos los dibujos De tu catálogo Y escribir Y escribir en la descripción Donde te pueden contactar Que tipo de dibujos Haces Y de esa manera No estaría solamente Atada a las personas Que tú conoces A tu familia A tus amigos Y conocidos Ya sea De cualquier persona En internet Que escuche Sobre tus servicios Ahora La alternativa digital Para escalar Esto Aún más Es Hacer plantillas Predeterminadas Y subirlas A una página En internet Donde las personas Puedan descargarlas Y las puedan usar Eso puede escalar muy bien Porque es solamente Un archivo Que se puede descargar X cantidad de veces De preferencia Un trabajo complementario Tiene que ser algo Que a ti te guste Que te apasione No algo que le agregues más A tu trabajo Que ya tienes De 8 o 10 horas Tiene que ser algo Que tú puedas hacer Aunque no te pagaran Claro La vida no se trata De llenar tu día de trabajo Y menos si no te agrada Solo para ganar más dinero Porque si no ¿Cuándo te lo gastas? ¿Cuándo lo disfrutas? Supongamos que a ti Te gusta mucho Editar videos Y te gustaría dar clases Para editar videos Entonces Llega el momento Y tú dices Ok Voy a empezar a dar clases Pero no te sientes preparado No te sientes a gusto aún Si a ti realmente te gusta Lo que tienes que hacer Es aprender más Y en vuelta de un mes Dos meses Tres meses Yo sé que si te Le echas ganas Y te pones a aprender Sobre ello Puedes tener Toda la confianza De que vas a lograrlo Y vas a decir Ok Estoy listo Para empezar a dar clases Sobre editar videos Porque es lo que te gusta Les voy a recomendar una página Se llama Creana Se las dejo Se las dejo por aquí En esa página Hay muchísimos cursos Sobre muchísimas cosas Quizás en este momento Quisieras empezar a aprender A editar videos Pero en vuelta de dos o tres semanas Te das cuenta Que editar videos No es lo tuyo Eso es lo bueno De este tipo de páginas Tienen muchísimos tipos De cursos En los que tú pudieras entrar Muchas veces Nos quedamos estáticos O esperando la iluminación De a ver cuando Nos llega Esa pasión Por algo Pero si No hacemos nada La pasión No va a venir a nosotros Como si fuera Magia Claro que no Nosotros tenemos que empezar A hacer muchas cosas A estudiar A hacer cualquier tipo de cosas Y nosotros Vamos a encontrar Nuestra pasión La pasión No va a venir a nosotros Si en estos momentos No sabes exactamente Cuál es tu pasión Yo lo que te recomiendo Es que empieces a Buscar Cosas que aprender al azar Y practícalas Una, dos, tres semanas Y si no te gusta Las dejas Y empiezas otras Si no te gusta Empiezas Las dejas otras Te puedes poner A buscar videos en YouTube Ya que ahí Todos los videos son gratis Pero solo empiezas A probar algo Para que sepas Si es algo Que quieres hacer Varias horas a la semana Bueno amigos Y pues hasta aquí El video de hoy Si te gusto este video No olvides darle manita arriba Compartir Suscribirte Y nos vemos En el siguiente video Bye